La primera de las mociones, que además viene, si me lo permitís, al pelo idónea para este nuevo confinamiento que ha decretado la Junta de Andalucía para la ciudad de Linares, es una moción para solicitar la creación de una mesa de trabajo donde se elabore un plan de contingencia para el COVID-19 en la ciudad de Linares. Esta mesa de trabajo es una novedad en Linares, pero no debería serlo. En muchos municipios, gobernados por todos los espectros y colores políticos, por el Partido Popular, por el PSOE, por Ciudadanos, en Andalucía y en Andalucía están funcionando mesas de trabajo como la que nosotros proponemos. Y, desgraciadamente, en la ciudad de Linares no hay actualmente ninguna mesa de trabajo en la que estén representados tanto todos los partidos con representación política y institucional en el pleno del Ayuntamiento de Linares, como también pueden estar representados los sectores técnicos, es decir, el ámbito sanitario, o también representantes de los sindicatos, incluso de las asociaciones de comerciantes, como puede ser AFIL o la misma Cámara de Comercio. Sabéis que los datos de Linares, con respecto a la tasa de portadores del virus, tanto asintomáticos como asintomáticos, por lo tanto personas enfermas, es muy, muy elevada, de las más elevadas que hay en España actualmente. La prueba que se hizo mediante ese método de cribado de 1.000, en torno a 1.500 pruebas de personas que podían ser portadoras y que algunas de ellas voluntariamente se acercaron al pabellón de Andalucía para hacerlo, ha determinado que actualmente se estiraban en la ciudad de Linares, al margen de los que están reconocidos mediante las pruebas, en torno a 1.000 personas que pueden ser portadoras del virus. Y, por lo tanto, tenemos en nuestra ciudad a 1.000 personas que pueden estar difundiendo, de alguna manera, el virus. Por lo tanto, creo que esta reflexión y esta moción es especialmente necesaria en estos momentos, más si cabe en el estado de confinamiento en el que nos encontramos en la ciudad de Linares actualmente. Por eso proponemos dos acuerdos en esta moción. Un primer acuerdo, que es un acuerdo sencillo, un acuerdo en el que pedimos que se cree una mesa de seguimiento COVID-19, una mesa de seguimiento que es una comisión donde, como os digo, deben estar representados todos los partidos políticos, lógicamente el equipo de Gobierno, pero también los partidos que formamos parte de la oposición en este ayuntamiento, los sindicatos, la Federación de Vecinos, la Cámara de Comercio y ACIL. Y que, lógicamente, también tenga representantes expertos de salud pública y representantes también de las fuerzas del orden público en la ciudad de Linares, como puede ser representantes de la policía local, representantes de la policía nacional, incluso de la policía autonómica o de la Guardia Civil, serían necesarios que estuviesen en esta mesa de seguimiento de COVID-19. Ese es el primer acuerdo, la creación de una mesa de seguimiento COVID-19. Y el segundo acuerdo es que esa comisión de trabajo cree un plan de contención COVID-19, es decir, que la mesa de trabajo haga su trabajo y cree un documento que esté vinculado a la toma de decisiones políticas que garanticen algunas cuestiones a las que me voy a referir a continuación. En primer lugar, en materia sanitaria, pedimos que se haga un seguimiento de las normativas de cada una de las Administraciones competentes y que la ciudadanía pueda conocer de manera transparente cuáles son las responsabilidades de cada una de las Administraciones, el Estado, la Junta de Andalucía o el propio ayuntamiento. Y no este maremán, un ahora de información que hay que prácticamente posibilita el que no solo haya desinformación, sino que incluso haya bulos en las redes sociales y haya falda de transparencia por parte de las Administraciones. También pedimos que se tomen medidas en el ámbito municipal y que esas medidas estén ratificadas por esa mesa de contención y también, ¿por qué no?, por un pleno especial que se convoque para dar cabida y para dar la aprobación definitiva a este documento del plan de contención del COVID-19 para nuestra ciudad. Pedimos también, en materia sanitaria, que se creen campañas de concienciación sanitaria para que, llamando desde las instituciones a la responsabilidad de todos nuestros ciudadanos y ciudadanas, pues esa información garantice el que todos seamos responsables en nuestro día a día. Tenemos un segundo apartado, en este segundo punto, que es el ámbito de la protección social. Y creo que es importante y que no debemos olvidar. Y, desgraciadamente, y esto sea una crítica al equipo de Gobierno, en algunos momentos de esta crisis sanitaria, desde CILUS, desde el Partido Popular y de Ciudadanos, se han olvidado de quienes peor lo están pasando en la ciudad de Linares. Por eso, pedimos varios puntos. En primer lugar, pedimos la creación de un fondo de garantía social en el que haya una serie de partidas que permitan que haya disposición para los gastos de primera necesidad, especialmente para aquellas familias que están en riesgo de exclusión social. Tenemos un segundo apartado, que es reforzar los recursos económicos para los agentes sociales que garantizan el que estas ayudas lleguen a las personas y a las familias que más lo necesitan, como puede ser escáritas interparroquial o como puede ser cualquiera de las asociaciones que están –y vosotros lo conocéis mejor que nadie– dando servicio a la ciudad de Linares a través de la ayuda a las familias en exclusión social. También pedimos que haya un refuerzo en la atención al ciudadano. Y creo que esto cualquier persona que me esté escuchando o que me esté viendo lo va a entender con prontitud. Es imposible actualmente casi que nos atiendan en el Ayuntamiento de Linares, y no por falta de profesionalidad de aquellas personas que trabajan en el Ayuntamiento de Linares, que antes al contrario son grandes profesionales. El problema es la falta de dotación de medios y la falta también de capacidad de organización por la parte del equipo de Gobierno hacia los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento. Por eso pedimos que se cree o que se ponga a disposición, como hemos hecho en la Diputación Provincial de Jaén, un centro de atención telefónica para que aquellas familias que necesitan asistencia social o para aquellas familias que pueden estar con alguna persona mayor y no sepan en este momento cómo poder atenderla, o precisamente también para personas mayores que estén en soledad en sus casas, o incluso, ¿por qué no?, que podría pasar para alguna mujer que fuese víctima de violencia de género, fuese rápidamente atendida. Y en esto quiero ser muy tajante. Desgraciadamente, el Ayuntamiento de Linares tiene un teléfono a disposición de la ciudadanía en el que invito a cualquier persona que me esté viendo o que me esté escuchando que haga una llamada y que vea si la atienden o no la atienden y el tiempo que tardan en atenderlo, si es que lo hacen. Hay un tercer bloque de propuestas que es en materia económica y que también es muy importante para que esta crisis sanitaria, pues lógicamente, afecte en la menor posibilidad, en la menor posibilidad económica a nuestros comercios locales y también a las personas que viven de comercio ambulante o que viven de atención al público. Por eso, proponemos que se hagan cuantas modificaciones presupuestarias sean necesarias para poner en marcha este plan de contingencia COVID-19. Tened en cuenta, y sobre esto la verdad aflora sobre la mentira y el blanco aflora sobre el negro y el negro sobre el blanco, que el presupuesto de 2020 de este Ayuntamiento no se ha ejecutado prácticamente en un porcentaje mínimo. Quedan muchísimas partidas, de las cuales pasaron seis conocedores, la feria de San Agustín, la FIMAE de Cultura o muchas partidas incluso que tienen que ver con el mantenimiento de los barrios, que no se han ejecutado durante este año 2020. Por lo tanto, hay capacidad económica, Linares sigue teniendo en el ayuntamiento músculo económico para dar atención a aquellas personas que más lo necesitan. Por eso, proponemos que se hagan a mayor prontitud posible aquellas modificaciones presupuestarias que nosotros, por cierto, ya hemos adelantado algunas al equipo de Gobierno, pues desgraciadamente no se han tomado. También pedimos que se haga una revisión, aplazamiento, bonificaciones y excepciones tributarias para aquellas personas o aquellos autónomos o aquellos PYMES que especialmente lo necesiten en estos días de confinamiento especial que estamos pasando en la ciudad de Linares. Y ahí hay una propuesta que tenemos en nuestra moción que tendría que haberse puesto en marcha ya por el equipo de Gobierno hace muchos meses, pero como no lo han hecho, nosotros lo llevamos de nuevo al pleno. Y es que se apueste directamente por el comercio local en nuestra ciudad. Se le hincha la boca de decir que apuestan por el comercio local, pero quiero recordaros a todos y a todas, y esta es una de las propuestas que nosotros llevamos en nuestra moción, que dijeron que iban a hacer una aplicación, una app, para que todos desde nuestro móvil pudiésemos adquirir en el comercio local, prácticamente como, si me disculpáis, empleé el siming, una Amazon local y que nos pudiesen traer a nuestra casa pues aquellas prendas o aquellas pianes que hubiésemos querido comprar en nuestro establecimiento local. Desgraciadamente no tenemos noticias de esa app que, con tanto bombo y platillo, se anunció por parte del equipo de Gobierno y que tanto daño está haciendo el comercio local por no ponerlo en marcha. También planteamos desde el punto de vista del empleo una medida, una medida que creemos que es fundamental. Ya tendremos tiempo y ya os convocaremos para hacer aquí una reflexión sobre lo que ha supuesto el PFEA o lo que ha supuesto el plan aire. Pero en esta moción nosotros llevamos el recuperar el plan de empleo local. El plan de empleo local que, desgraciadamente, este equipo de Gobierno eliminó al inicio de este año 2020 con la aprobación de los presupuestos. Está claro que se necesita un plan de empleo, porque está claro que el PFEA cubre hasta donde llega, porque nuestro municipio lógicamente no se beneficia de esas ayudas tanto como otros municipios agrarios, pero lo que está clarísimo es que el plan aire ha hecho perder en nuestro municipio cerca de dos millones de euros de inversión y cerca de trescientos puestos de trabajo. Además de los que ya se perdieron por no poner en marcha el plan de empleo local. Por lo tanto, recuperar el plan de empleo local, que es una propuesta del equipo socialista, del Grupo Municipal Socialista, pero que sea una decisión del equipo de Gobierno que podría tomar de hoy para mañana, nosotros se lo exigimos mediante esta moción. Y el jueves se tendrán que retratar si están apostando por crear empleo, si no están apostando por las familias de Linales y si están apostando por las personas que se encuentran en situación de desempleo. Y acabo con una reflexión sobre esta moción que creo que es importante. La ciudad de Linares tiene hoy día más de dos mil personas para dar más que cuando empezó a gobernar el señor Bonilla en Andalucía. Y más de dos mil personas más también que cuando empezó a gobernar este tripartito de derechas en la ciudad de Linares. Creo que es importante hacer una reflexión sobre lo que supone el Gobierno de la derecha y lo que supone el Gobierno de la derecha para aquellas personas que necesitan del empleo para su día a día, la clase trabajadora. Desgraciadamente, quienes vinieron con el marchasmo de la gestión, de la gestión de calidad y de la gestión transparente, ni están siendo transparentes ni están evidenciando con su Gobierno ni mucho menos una gestión eficiente en cuanto al gobierno. Gracias. 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 Gracias.